Tus ojos se olvidaron ya de mí Mis labios se quedaron sin tus besos Porque aunque no lo digas ya lo sé Que tu cariño ya no es para mí Momentos tan felices de los dos Serán solo recuerdos de un pasado Después de tanto amor como te vi Es triste ver que todo terminó Y sé que mucho sufriré Más pronto encontraré cariño de verdad La vida seguirá Y sé que mucho lloraré Más pronto encontraré una nueva ilusión La vida seguirá Momentos tan felices de los dos Serán solo recuerdos de un pasado Después de tanto amor como te vi Es triste ver que todo terminó Y sé que mucho sufriré Sufriré Más pronto encontraré cariño de verdad La vida seguirá La vida seguirá Una nueva ilusión Una nueva ilusión La vida seguirá La vida seguirá La vida seguirá Enseñ underlying Enseñándome De la vidaieve